En frontera es de 3.000 dólares aproximadamente por cada kilogramo y se va a otro país de más lejano, 40 o 50 mil, por ejemplo en Tocó. ¿Puede el tribano de que se parodin? Sí, Teresa Parodin. Aparecieron los 800 metros, apareció la pista, pudimos aterrizar y que salirá todo de mil maravillas, ¿no? ¡Gracias!